Muy buenos días, gracias a todos por venir, como siempre, semana nueva, semana ilusionante de entrenamientos, semana también emocionante e ilusionante en cuanto a ruedas de presentación. Hoy tenemos a dos chicos muy jóvenes, Gael Callesa, año 2001, Jorge Barín, año 2000, jóvenes pero que conocen el fútbol profesional los dos, Gael Callesa ha jugado con la Real Sociedad B este último año 20 partidos, Jorge Barín debutó también con el Deportivo La Gruña en segunda división, así que vienen con esa etiqueta de sub-23 que nos marca la Federación Senior de sub-23, pero son dos jugadores que pueden jugar donde quieran perfectamente, así que estamos contentísimos con la llegada de los dos jugadores, Gael Callesa, portero, como he comentado, la Real Sociedad nos lo cede un año para que tenga aquí minutos, para que madure, para que se sienta importante también y es un jugador que lo teníamos también en la lista del primer momento, nos fuimos a Ecuador hace ya tiempo contactando ya con su agente, contactando con Roberto Lave de la Real Sociedad para tramitar esa cesión que por fin pudimos hacerla, así que estamos encantados con su llegada y Jorge Barín, un lateral derecho de largo recorrido también, buscamos algo diferente también a lo que tenemos en los dos laterales y con su llegada pues alcanzamos eso, un jugador de recorrido que llega a línea de fondo, que es trabajador también en defensa, así que estamos contentísimos con la llegada de ambos jugadores. Como siempre, hacer las preguntas que sean necesarias a los dos jugadores y finalmente me hacéis las preguntas que queráis también, así que muchas gracias. Bueno, es una pregunta para los dos. Os decéis nombre y medio primero para que ellos nos vayan conociendo, ¿vale? Soy Luis Hernández Casado, del Heraldo Diario del Mundo y nada, una pregunta para los dos. ¿Qué esperáis de vuestra presencia aquí en el Numancia? Pues yo espero aprender mucho, estar a gusto con los compañeros, hacer equipo y que luchamos todos los partidos, pues muchísimo y que ganemos todo lo que podamos. Pues yo la verdad que lo veo como una oportunidad individual importante, llevo casi toda la vida en Coruña y solo había salido y cedido a Cornellà hace unos meses en enero y sí que creo que me va a venir bien individualmente y espero que colectivamente sea también un año bonito y podamos conseguir los objetivos. ¿De qué objetivos estamos hablando? Pues los que se plantea el club que de entrada va a ser estar arriba, pero al final es una liga muy competitiva y eso, estar lo más arriba posible, ir partido a partido y ganar cada domingo. Ahí está, ¿qué va a encontrar el aficionado numantino en la portería con tu llegada? Pues muchas ganas, voy a aprender este escudo como se merece y voy a darlo todo, la verdad. Y pues eso, sobre todo, pues ganas, pasión y que voy a defender el escudo en un mantra pues como si yo pase aquí toda la vida. ¿Qué reales son tus principales facetas como guardameta, donde te sientes más a gusto, en el juego aéreo, no sé, en disparos lejanos, por reflejo, no sé, lo que tú me cuentes? Yo, pues, considero que en el uno contra uno, que en el uno contra uno y en tanto reflejo que si yo juego con el pie, pues es lo que más destaco. Pero al final también, en esas facetas también tengo mucho que mejorar. ¿Dudó mucho en venir a Soria o si dudó, si no? No, no, lo tenía muy claro desde el principio. ¿Tú a qué? Joder, porque es una oportunidad súper buena para seguir mejorando y es la primera vez que voy a estar con gente pues que es más mayor de su 23 y pues de esta manera voy a aprender mucho de mis compañeros y creo que voy a acabar siendo más magro esta temporada, bastante más magro de lo que llevo. Y no sé si te han contado de otros jugadores, un perfil parecido, jóvenes, que luego tuvieron un buen trampolín en el Numancia para sus carreras, en tu posición, ¿eh? ¿En mi posición? Pues no, contad no lo he contado mucho, pero sí que es un buen trampolín, la verdad. Te suena Jesús García, Héctor Fernández... Sí, sí. Jesús García, Héctor Fernández y alguno más. ¿Usted lo dudó para venir aquí o...? La verdad que desde el minuto uno que supe que el Numancia estaba interesado en mí me hizo una ilusión enorme porque al final es un club enorme, es un club con muchísima historia. Creo que de la categoría, salvando dos o tres, es de los clubes más importantes y al final estar en un club como este siempre es un motivo de satisfacción y me hace muchísima ilusión. Estoy deseando que empiece el año ya, ahora la pretemporada, ponernos a tono y empezar. Del Depor a Numancia, de mucho... Es lo que te digo, al final el Depor, yo vengo de un club, joder, el Depor es un club enorme, pero ya te digo, al final he llegado aquí y no notas muchas diferencias porque es lo que te digo. El Numancia al final es un club parecido al Depor y que la gente te acoge desde el primer momento y se nota que es un club que ha estado muchísimos años en el fútbol profesional y que es del fútbol profesional. Está aquí por circunstancias, pero ya te digo, se nota desde el minuto uno que ha llegado, se palpa que es un equipo que no es esta categoría. ¿Qué sensaciones estáis teniendo los dos en este inicio? Bueno, prácticamente podríamos decirlo y por el viernes un poquito más, pero bueno, ¿qué sensaciones del inicio desde la pretemporada? Yo veo que el grupo, lo que viene del año pasado, es un grupo muy fuerte, muy unido, bastante familiar y yo creo que todos los que hemos llegado a un nuevo nos hemos sentido ya muy a gusto desde el principio. Y luego en lo futbolístico pues está claro que hay mucha calidad y el nivel es alto, pero eso que es el primer día, como tú dices, vamos a ir avanzando y va a ir a más. Sí, lo que dice un poco es, al final sí que es cierto que creo que el grupo es bueno, desde que hemos llegado todos, hay gente nueva, pero todos nos han acogido muy bien, estamos empezando ya a hacer cosas juntos y a hacer grupo y luego, pues en cuanto a los entrenos y tal, al final es muy poquito, sí que cansado los primeros días, pero es cosa normal, al final todas las pretemporadas en ese aspecto son parecidas y es cosa de ir entrenando, de ir cogiendo minutos y poco a poco pues estaremos todos mejor. Sois dos jugadores del norte, al final aquí normalmente os habrán dicho algo de frío, pero estos días, no sé, cómo nos lo lleva un profesional también el entrenar así, porque son condiciones extremas y quizá poco a poco tengamos que acostumbrarnos todos a esto. Al final es un aspecto que no puedes hacer nada, entonces pues sigues dándolo todo y envolverte un poco de, pues el calor y tal, sentarte a entrarte en lo que es el juego y ya está, un poco se hace mucho más. Sí, es eso al final, pues tratar de hidratarse bien y llevarlo como mejor se pueda, poco se puede hacer contra el clima, al final y luego en invierno vendrá el frío y será un poco lo mismo, pero al revés y no queda otra que adaptarse, al final es lo que hay, es algo que no controlamos. Pedro Colabia sobre noticias, para ti y luego te preguntaré, vamos, cómo te consideras jugando, has hablado de que ahora vas a estar con gente mayor, ¿es una responsabilidad grande o hay tanta dificultad mandar a la defensa? No, responsabilidad pues la que tenemos todos en cada posición, pero es más oportunidad de poder aprender de toda la experiencia que tienen ellos y aprovecharme pues para aprender más futbolísticamente y pues saber llevar una defensa pues que también pues que tiene más peso. O sea, no te vas a cortar un peli. No, no, no. Marín, ¿cómo es cubano? Pues soy un lateral diría que más de corte ofensivo, sí que sí que me siento muy cómodo atacando, pero bueno, creo que mi desempeño viene tanto tanto ofensiva como defensivamente y creo que sí que puedo darle cosas al equipo, eso llegando, llegando desde fuera, sacando centros, dando mucha continuidad con balón y luego trabajando en defensa y sabiendo sufrir también cuando toque que que esta liga va a haber muchos momentos que toque sufrir y habrá que estar juntitos y y defender. Yo tengo una pregunta para el noveno. Creo que es el noveno ya, el noveno fichaje. ¿Quién nos falta? Si mis cuentas no fallan yo creo que faltan cuatro jugadores, cuatro jugadores. Una ficha senior que comenté que iba a ser para la central y luego quedan tres sub-23 ahí que lo más seguro que sean un central, un media punta extremo y un delantero. La idea es esa, una plantilla amplia, versátil, al final tenemos una liga que es larga, tenemos Copa del Rey, va a haber lesiones, va a haber sanciones, así que cuanto más jugadores y más se pereen entre ellos por entrar en el once, mejor. El viernes comentábamos que la noticia estaba a llegar y ha llegado. ¿Y las próximas horas, próximos días? Pues es lo que digo siempre, al final esto del fútbol ya sabemos cómo es y más el mercado. Es decir, hay cosas que sí que estamos tocando que realmente nos gustan mucho, pero no sabemos si pueden cerrarse en media hora o en dos semanas. Así que sí que es verdad, es innegable que estamos tocando ya esas posiciones de las que hemos hablado, pero en un día o dos no creo que sea. Pero bueno, no lo sé. Hay cosas avanzadas, pero que hasta que no hay una firma de por medio, no hay una confirmación de la operación realmente hecha, pues no podemos decir nada. Pero vamos, a día de hoy, que hoy se vaya a anunciar algo, incluso mañana, no. ¿Hay tiempo todavía? Sí, yo creo que estamos bastante bien. El segundo entrenamiento y que tengamos ya casi toda la plantilla y que solo falten cuatro jugadores. Y además, que también contamos con jugadores del filial que para nosotros, yo os lo dije en el día de la presentación, que no están de relleno. Que vemos en ellos jugadores realmente potenciales y depende de ellos tirar la puerta abajo o no. Así que hay jugadores que tienen nivel, que son de la casa y que también tienen mucho que decir. ¿Hay alguna posición que hayas detectado que hay más escasez en el mercado que otra? Centrales y delanteros, ahora mismo. Yo no sé qué pasa, lo de los delanteros sí que es más conocido. Pero el tema de los centrales sí que es verdad que se está convirtiendo en una posición muy parecida al del 9. Aún así sabemos lo que queremos. Otra cosa ya es que venga o no venga, pero sí que sabemos lo que queremos. Muchas gracias.